Ya comenzó la campaña de solidaridad por las jornadas de rehabilitación y este miércoles 13 será el lanzamiento oficial de esta causa organizada por el Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur. La verdad que este último tiempo hemos estado con bastantes años con alta complejidad realmente y eso nos ha dado bastante fe y esperanza en tratar de llegar a los objetivos que nosotros nos proponemos. Le vamos a solicitar como regalo a nuestra comunidad, a las vecinas y vecinos que sigan siendo generosos con esta obra que tanto nos ha dado y de las cuartas nos sentimos orgullosos. Además está el anhelo de contar con un centro de rehabilitación para Puerto Williams. Ojalá podamos tener buenas noticias fin de año, que nos vaya bien y podamos tener este centro que tantas hace falta en Puerto Williams para todo lo que es la provincia de Cabo de Orla. En esta edición número 35 de las jornadas de rehabilitación, el llamado es a la solidaridad de la comunidad con esta noble causa. Nuevamente insistir con nuestros vecinos y vecinos que ya empezamos con esta campaña de solidaridad y por supuesto nosotros como Club de Leones, Punta Arenas, Club del Sur, estamos esperándolo con los brazos abiertos. Queremos que sigan siendo generosos con esta gran obra que es un beneficio para todos los magallánicos y que a todos nos enorgullecen. El lanzamiento será este miércoles 13 de julio a las 21.30 horas por las pantallas de ITV Patagonia.